Conoce a la raza de gallina dorada checa. La gallina dorada checa es una antigua raza desarrollada en la ciudad de Bohemia, en la República Checa. La primera pensión se remonta a 1205, cuando un conjunto de estos pollos fue presentado al rey Valdemar II de Dinamarca, como regalo de bodas en su matrimonio con la princesa checa Dagmar de Bohemia. La dorada checa es una ave ligera de doble propósito, que ha sido mantenido en su país de origen durante siglos, pero que en la actualidad se encuentra en peligro de extinción, debido a la importación de razas de gallinas más productivas. Características de la gallina dorada checa. Las gallinas dorada checa son en su mayoría de color dorado, mientras que el gallo destaca por las plumas de oro en el cuello. Las plumas de las gallinas en la parte posterior son de color marrón a rojo dorado, y su cola es de color negro. El pico es marrón oscuro con el extremo amarillo. Tiene una cresta individual de color rojo y sus patas son de color azul pizarra. Temperamento de la raza. La dorada checa es un tipo de gallina liviana, increíblemente modesta y resistente. En comparación con otras razas avícolas consume mucho menos comida. Si tiene un campo muy grande, puede ir en búsqueda de sus propios alimentos y sobrevivir por sí mismas desde la primavera hasta el otoño. Estas hermosas gallinas doradas son capaces de adaptarse rápidamente a cualquier tipo de clima, a los cambios de estación y a las características del terreno en el que viven. Debido a su timidez y estado de alerta permanente, son poco propensos a los depredadores y no tienden a volar. Además resisten naturalmente a las enfermedades. A pesar de todas las características positivas, la gallina dorada checa está clasificada como en peligro crítico, lo que significa que solo un pequeño grupo de criadores es responsable de su reproducción. Al mismo tiempo, la utilidad, rigidez y resistencia a las enfermedades es una de las principales virtudes de esta raza. Producción de huevos. La gallina dorada checa coloca alrededor de 150 a 190 huevos de color crema claro cada año, que pesan entre 55 a 57 gramos. La producción de carne comparada con otras razas avícolas ligeras es mejor. Las gallinas alcanzan un peso de entre 2 a 2.50 kilogramos, mientras que los gallos pueden alcanzar un peso entre 2.50 a 2.80 kilogramos. Historia. La gallina dorada checa es una raza antigua de aves de corral. Se cree que fue desarrollada a principios del siglo XX, a partir del cruce de pollos tradicionales de agricultores checos, criados en las aldeas de Comorovice y Dobronín. La raza tiene una historia muy larga. La mención más antigua de la gallina checa ocurrió en 1205, en la época de la reina Dagmar danesa. Sucede que la hija del gobernante de la República Checa, Margaret, se casó en 1205 con el rey danés Valdemar II, donde como regalo de bodas recibió un rebaño de ovejas junto a un buen número de gallinas checas. Al borde de la extinción. La raza de gallina dorada checa ayudó a enriquecer la dieta de los habitantes checos por generaciones, y gracias a su resistencia y bajo costo, trajeron beneficios con demandas mínimas de alimentación y alojamiento. Sin embargo, la afluencia de razas híbridas de crecimiento rápido y mayor puesta de huevos llevaron al borde de la extinción a esta raza patrimonial. Reconocimiento de la raza. En 1992 fue incluida en las reservas genéticas de animales como una raza nacional checa. La gallina dorada checa es la raza ideal para ser criado en campo abierto. Puede cuidarse por sí misma, siempre se mantienen en estado de alerta, y además es resistente y está listo para diversas condiciones climáticas. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.